El Pueblo de la Vista Ahora, yo tengo que ir a una cara que me pones Pues a mi me pones a la cara Que me pones a la cara Y me pones a la cara Y a mi me pones a la cara ¡Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no.